¿Qué lindo se ve de acá? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Cuando uno viene a los lugares donde vino también cuando era más chico, más chica, como estudiante en distintas cosas, también asume parte de la materialidad del paso del tiempo, pero eso genera también muchos abrazos en el camino, así que agradezco la oportunidad de estar aquí en esta mesa. Bien, la convocatoria que me realizaron en el panel, que tiene que ver sobre los regímenes de la política, lugares de lo político y entramados de la resistencia, que pensara eso en función de los temas que vengo trabajando de juventud, y entonces titulé el trabajo Juventudes Pobres en la Mira, Desigualdades Políticas Públicas y Resistencias. Lo primero es un punto de partida desde qué lugar hablo, en parte ya fue relatado por Sofía en mi presentación, desde la región de Gran Plata, estudiando Juventudes, Desigualdades y Cuestión Urbana, pero también realizando trabajo comunitario con jóvenes en una organización social en particular y proyectos de extensión y voluntariado. Y entonces eso me ha llevado a una metodología que a veces queremos, no sé si justificar, argumentar, legitimar, que varios colegas de los que están aquí presentes tenemos algunas modalidades de trabajo parecidas, que son esas idas al barrio semanalmente durante muchos años, que nos permiten a veces invisibilizar cosas, o sea, nos obstaculizan la mirada de tanto ir, de tanto naturalizar, pero también muchas veces nos dan ojos para ver cosas que suceden en el detalle. Y en eso mismo, y quizás en estos días ando con algunas cosas dando vueltas, de los temas de la vuelta a casa, de cómo cargamos con esas historias, qué hacemos con esas historias, y cómo a veces la producción de conocimiento, la escritura, el poder compartirla y el hacer cosas con otros nos ayuda un poco a sanar. A ver, muchos de los que estudiamos Juventudes, estudiamos Juventudes, uno puede decir en sí, pero también seguimos en parte de una tradición que originalmente era de la sociología, que el interés por la juventud tenía que ver con aquellos que se están por incluir a las formas productivas principales, en la mirada clásica que sería el mercado de trabajo y el mercado de la reproducción. Pero entonces ahí traigo una cita de un antropólogo francés, de Monod, que dice que cuando la sociedad, si ustedes lo pueden leer, pero lo relato de alguna manera, que la juventud devuelve a la sociedad aquello que la sociedad no quiere ver de sí misma. Que la juventud funciona como una metáfora, como un espejo, en prácticas que se disibilizan en los jóvenes, en prácticas que realizan los jóvenes, que en muchos casos tiene que ver con conflictos que la sociedad no puede resolver y también deposita en este sector poblacional. Entonces desde ese lugar voy a leer desigualdades, políticas públicas y resistencias. También con la pregunta de... Hay una cosa que suelo repetir en medio básica, que es el mundo está ocupado y hay gente nueva que llega. ¿Cómo sucede entonces la ocupación del mundo con los que llegan? ¿Sí? O cómo les damos lugar los que ya estamos. Pero no solo eso, sino además cómo en un modo de producción, de acumulación de riqueza, proponemos una acumulación de la riqueza más igualitaria o, como suele llamarse más comúnmente, una distribución de la riqueza. Entonces ahí ubico también la mirada por la desigualdad. Yo decidí unir la idea de la desigualdad con una parte del título del panel, que es los lugares de lo político. Para entender, o en ese primer lugar, la desigualdad como tomas de decisiones y como realización de acciones. Ahí retomo, en el último tiempo, trabajando con la perspectiva de Luis Ray Gadas, en el enfoque multidimensional de la desigualdad. Y entonces comparto con ustedes algún análisis en relación a cómo él nos plantea, a cómo las teorías individualistas de la desigualdad, que pusieron el acento en la distribución de capacidades y recursos, hicieron algunos aportes, pero tenían límites. Las teorías interaccionales también hicieron aportes, mirando pautas de relaciones e intercambios desiguales, y las teorías holísticas. Pero que es más rico un abordaje integral, podríamos decir, en términos de sistema de promoción y protección de derechos, o un abordaje multidimensional. Y entonces vamos a pasar cada uno de estos temas por algunas cuestiones de que nos permiten ver de las sociedades en general. Porque aquí, en términos de desigualdades, yo voy a hacer después algún relato de desigualdades que son particularmente del sector juvenil. Pero la mayor parte de las desigualdades no son en clave etaria. Siguen siendo, desde mi punto de vista, en clave de distribución, en clave de acumulación, o, como lo llamamos hace mucho, de clases sociales. Además de otras que se pueden producir. Entonces, desde la perspectiva individual, la existencia de capacidades desiguales es producto de la experiencia histórica de vivir en órdenes sociales con desigualdades. Si hay algo que tenemos en América Latina es una formación como personas, como sujetos, en la experiencia histórica de la desigualdad. En esa subjetivación, en ese hábitus, también se podría decir, en esas trayectorias que trascienden la vida, el ciclo de vida individual, que se expanden en un ciclo de vidas familiares, que tienen que ver con los ciclos de vida o con las trayectorias de los sectores de clase y de las regiones que nos tocaron vivir, de las posiciones que ocupamos en ese sentido, atravesamos y traemos por nosotros, entonces, los procesos de la colonia, los procesos de los imperios, los de independencia, las revoluciones, y esas capacidades que se expresan en forma individual de apropiarnos de recursos en esas condiciones, están condicionadas, como digo ahí, pero por supuesto no son determinantes, pero a veces uno anda con ganas de creerlo, ¿no? Pero ahí no salga siempre, no, no, hay un margen siempre. ¿Qué nos permite reconocer la perspectiva interaccional de las desigualdades? Y este es un ámbito en el que creo que los trabajos de antropología, particularmente, con el método etnográfico, nos permiten una riqueza, iba a decir mayor, interesante, para ver cómo la desigualdad no sólo podemos mirarla en términos de la cuestión individual o en términos clásicos de las cuestiones estructurales, sino que hay una producción y reproducción de las desigualdades en las interacciones cotidianas que la mirada etnográfica tiene la capacidad de dar luz. Entonces, ahí hay un proceso grande de construcción de fronteras y distancias sociales que está construido en gran medida por otros dos procesos, que son los procesos de positividad y sobrevaloración de algunos sujetos sobre otros. Y entonces está ejemplificado, ahí en la lámina que ustedes ven, con la idea de la supremacía blanca, con la idea de la supremacía macho, con la idea de la supremacía adulto, con la sobrevalorización de Occidente, la sobrevalorización del anglosajón, o, como diría Paduray, el rechazo de las minorías que numéricamente son mayorías. Esa idea de poder constituir un yo superior que va de la mano del otro proceso, que son los procesos de negativización y estigmatización. Y aquí, hablando de las prácticas juveniles, clásicamente, para América Latina y para el caso argentino, los jóvenes de sectores populares, son uno de esos sectores por excelencia, pero también los conocimientos producidos desde nuestra América, también, históricamente, algunos barrios, algunos centros abandonados, otros tipos de grupalidades juveniles, que no necesariamente son las de sectores populares, los estilos espectaculares juveniles, muchas veces también sufren estos procesos, son parte de estos procesos. La criminalización de la pobreza y de los jóvenes. Y nos permite ver también cómo se legitima la idea de que lo que me beneficia a mí sería lo que debe suceder. Esta idea de naturalización de la desigualdad categorial, que esta construcción de mi superioridad es lo que debe ser, me parece algo para ir teniendo en cuenta y seguirlo en el análisis. En relación a la perspectiva estructural, son más clásicas las caracterizaciones que podemos hacer de incremento de la desigualdad cuando miramos las cuestiones numéricas y cuando miramos la cuestión de cómo se arma la olla en la casa de cada uno, con una distribución desigual de la riqueza en general y del consumo en particular, con los procesos de acumulación por despojo que continúan y con papeles del Estado que en otros momentos históricos o en algunos países tienen una regulación más favorable al sector trabajador y en estos momentos estamos atravesando con una inclinación de la balanza fuerte hacia los grandes capitales o los propios intereses también de grupos que ocupan el Estado para sus propios beneficios. En términos de mercado de trabajo, de trabajo juvenil, son históricas y recurrentes las cifras que muestran que siempre es el sector poblacional con mayor desempleo, pero ahí es interesante no ver que es solo con mayor desempleo, sino que además cuando uno mira y cruza algunas otras variables también tiene que ver con que es el sector social con mayor desprotección social, con peores condiciones de trabajo y si lo cruzamos con la cuestión de pobreza, con los inicios del trabajo en edades más tempranas. Viviendo estas vidas en este escenario de desigualdad, enuncio la idea de los jóvenes desigualados, tomando ahí esa palabrita de término que es como rara para el castellano de la idea del desigualado, pero que me parece un efecto de sentido interesante. Entonces podemos generalizar las redes de desigualdad y ahí también pensar que para el paso que sigue es pensar las políticas, si la desigualdad funciona en formato de red, la única manera de atacar esa desigualdad es también en un formato de red y articulación, porque entrando por un solo punto no vamos a tener una incidencia importante. Además hay algunas desigualdades que son particulares de la cuestión etaria. Una de ellas es el procesamiento social de la edad, como cada sociedad, cada cultura, cada momento histórico regula el pase por las edades, qué normas crea y qué representación o modelo de normalidad crea cerca de esa experiencia. Son muy clásicas las referencias al modelo laboratorio social o en el caso contrario de la desviación juvenil. Además de eso, las relaciones de poder entre las edades, clásicamente con una mirada desde el adultocentrismo, pero también aparecen otras tensiones en las relaciones entre las edades, como lo que algunos nombran como la tiranía de los niños hacia los padres o los procesos de juvenilización o de expropiación de algunos aspectos de la condición juvenil, aquellos que están legitimados o valorados positivamente. en esta singularidad de trayectorias de subjetivación en estos contextos estoy pensando una tipología de subjetivaciones y acciones en cuatro formatos que como es una tipología por supuesto debe haber más, por supuesto es provisoria e incompleta. Uno de esos formatos que vamos identificando en mi investigación y en la de otros compañeros son las asunciones de exacerbación del rol negativo o de la mirada negativa que la sociedad coloca en mí. Entonces, para decirlo de otra manera el pibe bardo es más bardero que nunca. El bardo es una forma del reconocimiento social es una forma que probablemente acumule desventajas en su trayectoria pero es un posicionamiento reconocido es una posibilidad de ser es una posibilidad de inclusión también en términos simbólicos. Entonces vamos a tener muchas experiencias de exacerbación de esas posiciones. Y además en muchos casos una inevitabilidad una argumentación discursiva acerca de que no puede ser de otra manera. Y en ese no puede ser de otra manera en general está asociado a su vez con argumentos de responsabilización y culpabilización individual porque además esa posición del que se porta mal es algo que le han repetido en casi todos los ámbitos de la vida que pudo atravesar y por lo tanto se torna construcción subjetiva también es una posibilidad otra posibilidad es pasar desapercibido intentar ser el común el que nadie llama demasiado la atención etc. hay como una estrategia no es fácil pasar desapercibido también que son los que mayormente no estudiamos porque más los antropólogos que nos gusta así como la cosa rara vamos a la tribu exótica al grupo juvenil etc. los comunes los normales que le dicen en muchos pibes en la escuela hay toda una agencia también en cuáles son esas estrategias de pasar desapercibido y por qué el lugar que te está ofreciendo la sociedad sería que no te veas con lo cual ahí es interesante pensar el otro posición sería la posición de la sumisión o la identificación con el dominador ahí hay en general una absoluta o una gran incorporación del discurso de la imposibilidad propia de las limitaciones propias sin una posibilidad de un análisis más estructural de la propia posición ni siquiera de análisis interaccional y es como una asunción de la teoría individualista todo lo que me pasa es por mi propia culpa y el ideal sería ser como esos como esos otros cosas que tenemos bibliografía desde la década del 60 y no sé si más atrás viendo cómo funciona esa cuestión de la identificación con el dominador y otra posibilidad podría ser los resistentes los transformadores ¿sí? ahora no es que cada sujeto es todo una sola cosa también esto es situacional en distintos momentos en distintas interacciones pero en algunos casos podríamos avanzar sobre esas tipologías paso del segundo punto ¿sí? que es la cuestión de las políticas públicas con el primero yo tenía la ilusión de generar un escenario y colocar algunos tipos de actores ¿sí? y pensar entonces esa lógica política de distribución y esa lógica política de acción de los sujetos de producción de los sujetos ahora voy a recorrer algunas cuestiones de políticas públicas usando también otra de las partes del título que es la idea de regímenes de la política ¿qué sucede? cuando uno revisa las políticas públicas para juventud y ahí primera aclaración las políticas públicas para juventud mayormente nunca se llaman de juventud ¿sí? las políticas públicas de juventud que se llaman así impactan en porcentajes mínimos de la población que son en general las direcciones de juventud que en América Latina históricamente aparte son entregadas a la sección juvenil del partido político que gana y eso pasa en todos los países y una manera fea de decirlo es que son los poseedores de los parlantes que es un capitán importante ¿sí? del equipo de sonido de la municipalidad por ejemplo para decirlo así el lugar en que el Estado ofrece esas direcciones pero las políticas más grandes de juventud son las políticas educativas las políticas de salud y las políticas de seguridad y las políticas de trabajo que uno podría pensar por supuesto en la política económica ¿sí? entonces ahí en el análisis cuando uno lo atraviesa con el la perspectiva multidimensional de la desigualdad lo que encuentra es que la mayor parte de las políticas están diseñadas en términos de teorías individualistas de la desigualdad es decir que la propuesta que tienen es el aumento de las capacidades individuales ¿sí? y el aumento de las capacidades individuales como yo digo está todo bien siempre viene bien aumentar pero evidentemente no voy a tener una incidencia grande en la en el sistema de la desigualdad y no solo eso sino que además si estoy acompañando eso con la idea de que esa era la solución de la desigualdad es lineal el proceso de culpabilización y responsabilización del capacitado ¿sí? y el deslinde de responsabilidades de la comunidad de la sociedad del Estado las políticas el Estado pensando en las políticas públicas como la capacidad de distribuir por parte del Estado la acumulación de la riqueza miro ahí tres cuestiones distribución de la posibilidad de producción de la riqueza es decir distribución del trabajo y entonces claramente vemos cómo inciden las políticas de empleo cómo son cuáles son sus elementos que trascienden igual los distintos gobiernos el tema de la capacitación como política de baja del desempleo juvenil es bastante antigua la idea del emprendedurismo también es bastante antigua en las políticas de trabajo aunque ahora está teniendo un momento de mayor auge y además está teniendo un momento del emprendedurismo ligado al enfoque del derecho individual y otra cosa es el emprendedurismo ligado al enfoque del derecho colectivo que también deberíamos hacer algunos comentarios el otro distribución de la riqueza es la acumulación del conocimiento entonces cómo el Estado interviene en esa distribución de la riqueza por medio de las políticas educativas y ahí ustedes pueden leer ejemplos de cómo está sucediendo en América Latina el proceso de fragmentación segmentación mercantilización de los procesos educativos y una última que está como ejemplo tendría que ver con la distribución de recursos de subsistencia o lo que también podríamos llamar muchos de los programas o políticas sociales de distribución de alimentos o capacidad de compra de alimentos y podemos evaluar para cada coyuntura cómo se han reducido esas políticas y esa capacidad de distribución ahora los jóvenes así como no aparecen particularmente en esas políticas generales que producen esas condiciones de vida cuando lo atravesamos con la condición etaria perfecto vemos una incidencia o una focalización una mira ya que ese era el título están puestos en la mira de las políticas de seguridad el incremento de la inversión en políticas securitarias además no en políticas porque el tema es que ya la política de seguridad llegaron a tal punto que nosotros ahora decimos política de seguridad y enseguida todos pensamos en las políticas represivas de seguridad me falta una palabrita pero quedó como que quedó así entonces de las políticas represivas y las políticas punitivas de seguridad con algo que yo creo que hago así porque se pega junto digamos que es la profundización de la construcción del enemigo público en el mito del delincuente juvenil a la para que se profundiza la valorización de la propiedad privada porque es el daño vamos a decir así el robo el sacar esa propiedad privada chiquita individual sobre la que se focaliza toda la problemática social todos los problemas que nosotros estamos teniendo y no estamos pudiendo ver los grandes los grandes mecanismos de apropiación ¿sí? en relación al trabajo bueno ya dije ahí algunas cosas antes pensando también en la cuestión interaccional atravesando las políticas públicas ahí la edad en muchos casos se convierte en un agravante de la desigualdad las fronteras simbólicas en lo que llamamos la micropolítica pública en la puerta entrada la ventanilla las dificultades para hacer los trámites toda esa serie de saberes que atraviesan a todos los sectores populares en general a veces también a otros sectores tienen algunos clivajes etarios tienen algunos clivajes etarios de desigualdad para las personas mayores y para los pibes tienen un clivaje que es que sigue funcionando algo que es no legal pero que tiene en la práctica muchísima legitimidad que es que las personas chicas tienen que ir a acompañar por otro para hacer las cosas la normativa que nosotros tenemos dice que las personas tienen derecho a efectivizarse a efectivizar su derecho por sí pero en general sucede muchas veces una obstaculización de eso bueno y el último punto hablaba que cuando cruzamos la cuestión etaria con la cuestión de clase género etcétera tenemos combos desalentadores como dice esta última esta última de esta parte el escenario desalentador ¿sí? la persistencia de la noción de progreso como motor de la existencia el imperio de la meritocracia la norma de la competencia versus el plan colaborativo de la vida me gusta esta noción de pensar la sociedad como un plan colaborativo de la vida las violencias que atraviesan las violencias que son productoras de sentido pero las violencias que con la mayor cantidad de armas que están dando vuelta lo que produce es que la resolución de conflictos que en muchos casos era por la fuerza física sigue siendo por la fuerza física cuando además tenemos estos elementos podemos tener daños más letales y con eso una idea que voy llevando hacia el final que es esta idea de la innecesaridad del otro pensar que es posible vivir sin los demás y entonces pasamos a las resistencias y acá la partecita del título era entramados de la resistencia y en principio el sumum del sumum que es el joven pobre varón me faltó ahí con un estilo de producción de la apariencia ligado a algunos géneros musicales algunas prácticas deportivas es como todos sabemos el que está más en la mira la expresión juvenil o el formato de la vida juvenil tiene una experiencia de vida centrada en la pertenencia yo no digo que para otras edades no sea igual quizás así pero como laburo con los pibes está centrado en la pertenencia entonces hay una gran producción de prácticas de agrupamiento de prácticas colectivas de prácticas expresivas en algunos casos también de prácticas políticas ahora la visibilización de la experiencia juvenil está mayormente dada sobre todo en los medios de comunicación pero también en el lenguaje cotidiano por la expresión de las violencias violencias que además son nombradas por otros en general porque justamente uno de los temas que tiene la violencia es que no puede decir por eso hace violencia para decirlo de alguna manera bien hay algunas imposibilidades de resistir y esto es algo que algunos nos vienen como persiguiendo fuerte estas últimas semanas estos últimos meses por no decir algunos años que son las muertes de los pibes que están creciendo lo pudimos escuchar también en varias ponencias en el grupo de juventud que pude estar ayer de distintas zonas del país las distintas muertes de pibes una de las principales tiene que ver con los accidentes de tránsito y la otra vez cuando yo explicaba esto me decían pero ¿cómo es que ligás la moto a la clase y a las muertes de los pibes? es que hay ahí un análisis para hacer que tiene que ver con eso pero además las clásicas peleas asesinados las violencias institucionales los suicidios las enfermedades curables cuando decimos curables es decir por una trayectoria de vida de distintas condiciones que hacen que haya después un desenlace que en otro sector social quizás podría haber sido distinto las muertes del hambre y los muertos vivientes ¿sí? los zombies los paqueros o las nombres que le querramos dar a eso ¿qué régimen político arma una sociedad que mata a sus hijos o que mata a los hijos de los pobres o que los deja morir ¿sí? y ahí me parece que la idea de la eliminación del otro para mi sobrevivencia como escribí en algún momento la idea de que la eliminación del otro es lo que me da o me asegura mi felicidad es una clave política importante para niños resistencias organizadas antes teníamos imposibilidad de las resistencias resistencias organizadas formas más clásicas si se quiere de acción política pero siempre con novedades con renovaciones yo digo acá hay algunas cosas que ya no están para descubrir que ya las sabemos la lucha de clase la lucha de edad la lucha de género ¿bien? pero toman distintos formatos que podemos leer ahí en algunos ejemplos y particularmente en la condición juvenil resistencias en torno a si esta pregunta era ¿cómo ocupo un lugar en un mundo que ya hay algunas personas? ¿sí? la construcción de ese lugar la construcción de ese lugar en las todas las clases sociales en general aparece en un modo que algunos no pueden parecer conservador que es la idea de en Argentina tener un trabajo tener una familia y tener una casa esos tres elementos con distintas características en distintos sectores sociales pero un lugar de inscripción de los deseos revalorizar también las prácticas de los propios pibes una idea también de expansión del presente que muchas veces es legitimada desde algunos que somos más grandes o desde distintos sectores sociales ¿sí? las prácticas de reproducirse de gozar de colectivizarse en todos los aspectos ahí desde los Boyescaos hasta la Juventud Sindical la Ola Verde diferentes formatos que podríamos mapear y entonces finalmente y esta sí de verdad es la última ¿qué es lo que hacemos los que ya no somos jóvenes? porque es interesante el ejercicio cuando uno habla también mayormente de otras personas pensar qué hace uno cómo es parte uno de ese de ese sistema de esa misma ciudad y ahí les leo lo que puse que puedo anticipar un panorama poco esperanzador de un horizonte cercano más justo que conlleve reducción de la desigualdad pero también puedo sumarme a una expansión del presente a un imaginario de lo posible a un conjunto de acciones colectivas y colectivizantes que nos atrapen su devenir estando que nos permita la esperanza y la felicidad compartida hoy y mañana retomo entonces nuestro papel de los que llevamos tiempo en el planeta convocando a la producción de lógicas políticas que estén a nuestro favor de regímenes políticos que estén a nuestro favor y de entramados de resistencia produciendo experiencias de lo común y haciendo intentos de vivir emancipadoramente gracias aplausos 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 gracias